Hola, bienvenido y bienvenida de nuevo a nuestro curso de Subject Service Dex. Continuamos con los plugins. En esta ocasión vamos a ver lo que es el plugin SLA, SMS, Total Time, Column y Reminder. Bueno, vamos a empezar con el de Total Time. Vamos a instalarlo. Significa, es un plugin súper sencillo que nos va a agregar una columna adicional o nos va a habilitar una columna adicional al final para decir cuánto tiempo ha tomado la resolución de un ticket o de una solicitud. Pero debemos obviamente alimentar el ticket definiendo los tiempos acá, ¿cierto? En cada una de las notas que agreguemos, definir los tiempos de acción. Por ejemplo, vamos a habilitar esa columna para implementaciones. Nos vamos a administrar columnas. Y vamos a ver una nueva columna que se llama Total Time. Vamos a buscarla. Verla acá. Copiar. Vamos a ver solicitudes acá. Y la vamos a colocar antes de esta. Listo. La vamos a actualizar para el proyecto actual. Un momento. Vamos a ver. Y evidenciamos una nueva columna. Esta es la finalidad de ese plugin. Vamos con el siguiente plugin. El siguiente plugin es el plugin de SMS. Realmente el plugin de SMS es similar al plugin de encuestas de satisfacción. Depende de unas herramientas externas. Por ejemplo, el de SMS requiere de una herramienta o de una solución que se llama Clicatel. En este momento, con Clicatel, nosotros generamos. Vamos a ver acá la URL. Clicatel. Nosotros acá creamos una cuenta. Generamos una recarga. Y nos da un token. ¿Cierto? Con ese token, ¿qué hacemos nosotros? Lo ingresamos acá. ¿Cierto? Campo personalizado con el número telefónico. Acá le indicamos cuál es el campo personalizado. Y le damos prioridad al número telefónico del proyecto. Sí o no. Normalmente deseamos que no. Que siempre tome como prioridad este número telefónico. El número telefónico del proyecto es la descripción del proyecto. Acá cuando ingresamos, acá le toma el número telefónico que le ingresamos acá. Cabe resaltar que debemos siempre indicar el número telefónico con el código del área o el código del país. ¿Vale? Entonces, cada vez que ingresemos en el campo personalizado el número celular de la persona, debemos de indicarle el número 57 para Colombia o el número que corresponda para tu país. Ya que con Clicatel, pues obviamente dependemos de esto. Lamentablemente, todavía no tenemos más integraciones con algún otro proveedor. Pero se espera que así sea en un futuro próximo. Vamos a desinstalar este plugin ya que no lo vamos a utilizar. Este plugin se utiliza principalmente para enviar notificaciones a los usuarios a través de SMS. Como por ejemplo, su solicitud número X ha sido asignada a tal persona. ¿Vale? De forma automática. Bueno, el siguiente plugin, vamos a ver SLA, vamos a activarlo, solamente instalar. Listo. Y vamos a encontrarlo acá. Este plugin tiene una ventaja que permite definir unas horas globales de prioridad. Por ejemplo, cuando es prioridad inmediata, una hora, dos horas, tres horas, seis horas, se baja el nivel de fino. ¿Cierto? Si se ajusta la fecha después de cada actualización, normalmente no. ¿Cierto? O sea, que cada vez que se modifique el ticket, se me autoajusta la fecha, ¿no? ¿Cierto? Configurar categorías por proyectos. Entonces, yo acá puedo seleccionar cuando seleccionemos en el proyecto de impresoras, mantenimiento de impresoras, cuál va a ser esa prioridad. Para esa categoría, definiéndola de forma independiente. ¿Ven? Recuerda, esas son globales y estas son específicas. ¿Listo? Bueno. Hay otro plugin, por ejemplo, que es el Reminderer. Y este depende directamente del SLA. De este. SetDudeDay. ¿Vale? Siempre va a depender de este. Bueno, va a ingresar el que no era. Entonces, ¿qué sucede? El Reminderer es un plugin que me notifica cuando el ticket o la solicitud está por vencerse. Entonces, va a enviar un recordatorio desde este correo electrónico dos horas antes, por días o mes, acá le defino. ¿Cierto? Dos horas antes de que se venza la solicitud al correo electrónico del agente o la persona que lo tenga asignado. ¿Listo? Entonces, vemos que me aparece. Solo seleccionar solicitudes con estado, asignada. ¿Cierto? ¿A qué proyectos afecta? Generar correo electrónico del cliente del proyecto o al manager. ¿A la gente asignado? Grupo de solicitudes y solamente si de arriba está standoff. Grupo de email por proyecto. O sea, un email para todas las solicitudes para que me diga el estatus en el cual se encuentren. Y eso es una especie de informe realmente. Vemos que todo es muy descriptivo. No hay nada más que explicar. Realmente es súper sencillo darle check o deshabilitar. Vemos que este plugin va de la mano también. Lo que es el plugin SLA. ¿Vale? Recordémoslo. Porque de acuerdo a esto, el mismo envía las notificaciones a las personas. Realmente, ten en cuenta esto. Realmente no lo recomiendo activar. ¿Por qué? Aunque algunas personas lo pueden considerar muy bueno, otras personas no lo pueden considerar tan bueno. Porque el sistema automáticamente va a empezar a enviar cada minuto un correo de notificación al usuario que está por vencerse la solicitud. Y haciendo de esa manera que se le llene su bandeja de correo electrónico. Así que este plugin, analízalo muy bien a profundidad. Si lo vas o no, lo vas a activar. ¿Ok? Así que bueno. En el siguiente video vamos a continuar viendo lo que es reportes por email. Así que nos vemos en el siguiente video.